Creo que muchas con ganas de que llegue el día domingo, como tú dices, que todo sea para bien, que todo se nos dé para bien en el partido, que podamos quedarnos con el título porque es el deseo de todos nosotros como jugadores y creo que es lo que uno siempre se propone antes durante todo el torneo y estar ahí y pues ganarla, ojalá Dios quiera que así lo podamos hacer. Que nos apoye, que creo que a pesar de todo lo que pasamos en este torneo, estamos donde queríamos estar, donde ellos quieren ver también al equipo y pues nada, creo que el domingo es una linda oportunidad para estar en las gradas, para que ellos hagan su fiesta en las gradas y que nosotros pues dejemos lo mejor en la cancha para que todos a las 5 de la tarde podamos estar felices. No, bien, creo que este equipo se merece eso porque viene haciendo las cosas bien, porque tiene grandes jugadores. Yo desde que llegué pues estoy peleando finales, gracias a Dios y bueno, este equipo te genera eso, ¿no? Te genera estar peleando por todos, siempre estar en las mejores cosas y nada, creo que feliz por el equipo donde estoy, feliz porque Alianza está peleando siempre cosas importantes y bueno, creo que este equipo se lo merece. Ojalá, ojalá Dios quiera que sí, que pueda encontrarme con el gol. Creo que lo había platicado el domingo que pude anotar con unos amigos, con amigos cercanos que iba a anotar porque sentía, tenía ese presentimiento de que podía llegar el gol y pues ojalá que el domingo pueda sentir eso y que pueda estar ahí para anotar. Ojalá Dios quiera que sirva para ganar el partido, ganar el título y pues que todos estemos felices. No, creo que va a ser un lindo espectáculo para la gente porque también Águila tiene una afición que lo apoya mucho pero creo que Alianza demuestra partido a partido que es una de las grandes aficiones, que la mejor si no me equivoco que siempre te apoya de principio a fin y pues bueno, es lindo sentir el apoyo de ellos en las gradas y que a nosotros te motiva a hacer lo mejor dentro de la cancha.